Hola, mi nombre es Soledad Erdocia, de Perfecta Cotibur. Tal vez me conoces de las redes, en Instagram hago muchos vivos, que enseño muchas cosas, a tejer, bordar y coser. Y este es mi canal, y bueno, te invito a que te suscribas, en él podrás encontrar muchos tutoriales y mini tutoriales con distintas técnicas. A mi estilo particular, no soy muy de seguir la vieja escuela, soy más de, bueno, aprender sola y tratar de enseñarle a los demás lo aprendido de una manera súper práctica, fácil y accesible para todos y todas y todes. Así que bueno, espero que te guste y que te, que sigas los videos y y dale like.